Amigos, y hoy me vine a la calle a ver que me cuenta la gente acerca de sus tácticas o de sus normas para ligar en la red. Porque la neta, la neta es que yo soy malísimo para andar haciendo esas cosas en internet. Así que vamos a crear una guía práctica para ligar en la red. Díganme por favor dos consejos cada una para ligar en la red. Ya sean aplicaciones o lo que quieran. Dos consejos. No les podía dar a pensar porque si no, no vamos a ver obviamente su versatilidad para ligar chavos en la red. ¿En cualquier ámbito? En cualquier ámbito, pero que sea en la red. Subir fotos bonitas. ¿Cómo? Subir fotos bonitas. ¿Cómo son fotos bonitas? No sé, de perfil. Ok. O sea, la selfie como de boca de patito. De tu ángulo. No, de tu ángulo. Ok. A ver, ¿por acá? No, la verdad no sé. ¿No ligas en la red? No. Subir memes buenos. A ver, ella sí sabe. ¿Cuál? Subir memes buenos. ¿Cómo cuál? No sé, pues seguir páginas chidas. ¿Sí? Es que ella sí le mete onda a esto de la red. A ver, ¿cómo que no ligas en la red? ¿Ni Tinder, nada? No. A ver, un consejo para ligar en la red. Híjole, usa filtros, pero no demasiados. Porque si eso es demasiado, si es como, se espantan cuando te ven en realidad y no. Eso de que les borran casi la nariz no está padre. No está chido, no. Ni hacerte una supercintura de abeja y así. No, ya no. No está chido. O aplican la de, sí, la de la supercintura, pero no se fijan que a su alrededor, no sé, hay una línea recta y ya ven que hay que hacerle como así. Y entonces la línea queda toda, toda curveada, ¿no? Prueban a usar el Photoshop y ya es más fácil. Claro, más pro. Oigan, ¿y si han conseguido novio? Bueno, tú ya nos dijiste que no, pero ¿ustedes dos han conseguido novio o no gracias al internet? No. ¿No? ¿No se ha podido? No. ¿Tienes novio? No. ¿Estás mejor así? Sí, mucho mejor. Claro. A ver, ¿novio o no por la red? Novio no, pero sí está así, o sea, de vez en cuando, para salir, café. ¿Qué tanto es de vez en cuando? Híjole, ahorita tengo novio, entonces no es como que hay mucho, pero sí. O sea, no hay mucho, pero entonces sí. No, 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 pero antes de mi novio sí unas tres o cuatro personas. Ok, bueno, pues ahí está. Primeras opiniones, vamos a continuar. ¿Cómo lo haces para ligar en la red? Pues igual, este, diciendo hola e intentando hacer la plática para poder, este, conversar más con la chava. Oye, y cuando, y cuando ya la tienes así, que ya le dijiste hola, este, qué onda, yo soy Rodrigo y soy súper galán y así, este, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo le haces para que te dé el sí? No, pues, primero invitarla a salir, ¿no? Ok. Primero que nada y, bueno, también, este, pues, yo creo que más que nada hablar bien para que vea que también no me salgo de la plática. Oye, y truquitos así como, como de imagen y todo eso. Ah, pues, vestirse bien, ¿no? Como ahorita, mejor. Mejor, mejor y, pues, yo creo que bañarse, ¿no? Sí, bueno, es que el bañarse es básico todos los días, ¿no, Ricardo? Sí, exacto, ¿cómo creer? ¿Cómo le haces tú para ligar en la red? También empiezo con un hola y trato de seguir la plática, si ella quiere, claro. Este, y ya después invitarla a salir y ver qué se puede hacer. Y ya. Oye, ¿y utilizas aplicaciones o no? Eh, un, bueno, una vez intenté con Tinder, pero como que no es como muy cool, que digamos, entonces sí dije, no, X. ¿Por qué no es cool? Porque son como un chingo, entonces es como, no, tú, tú, ¿qué pedo? Y entonces sí es como, no, mejor no, ya, X, o, no sé, lo veo como en tu zona. O sea, el catálogo está muy amplio. Ajá, es como muy amplio y no sabes elegir o un pedo así. Bah, pues, bueno, continuamos, chicos. ¿Cómo le hacen para ligar en la red? ¿Lo han hecho o no? Ah, sí. Ah, no. La piensan, la piensan. Siempre que la piensan, yo creo que se están haciendo más bien la cuenta. A ver, ¿cómo le has hecho para ligar en la red? Ah, pues primero te portas amable, ¿no? Ok. Te creas la comunicación, la confianza. Y ya luego, pues, vas a decir que te atrae o por físicamente, ¿no? Ah, claro, primerito. Todo entra por acá, por la vista. ¿Y cómo deben ser las fotos de perfil de los chavos que realmente te gustan en la red? A mí me gustan por su cabello. ¿Por el cabello? Sí. O sea, mientras más Rapunzel, ¿más te gustan o cómo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y a ti, a ver, ¿te han intentado ligar en la red? Sí. ¿Cómo lo han hecho? Porque no lo han logrado, dices. No. Pues primero como que me envían la solicitud y luego me empiezan a hablar y luego me empiezan como que a coquetear y yo, ¿qué onda contigo? Y ya digo, ah, pues chido, y los bloqueo. Oye, a ver, los bloqueo. Oye, pero a ver, cuéntame, ¿qué errores son los que han cometido los chavos que te han intentado ligar por internet que pues no lo logran? Ah, pues es que se lanzan muy rápido, me dicen que estoy muy bonita en el mismo día que me enviaron la solicitud y no. O sea, para ligarla a ella tienen que ir lento, chavos. Pues sí, primero conózcanme y luego me dicen mis atractivos, ¿no? Oye, ¿y le has entrado a esta onda de las aplicaciones o no? ¿De las aplicaciones? Sí, como Tinder y así. Ah, no, no, no. ¿Nunca? No. ¿Ni por curiosidad? No. ¿Ni para ver qué material hay a la redonda? No. Nada. ¿Le has entrado a la onda de las aplicaciones para ligar? No. Tampoco, ¿por qué? No sé, como que soy muy de la antigüita de te conozco en persona y así es más mágico que conocerte por una red. Va, chicas. ¿Cómo le haces para ligar en la red? Mano, no me enseñe a las chicas. ¿Y qué debe tener el perfil de la chica ideal? Ojos bonitos, sonrisa perfecta, buen físico. O sea, no pides nada. No, nada. Oye, bueno, pero ¿cuál es tu táctica? O sea, dame un consejo a mí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para que me diga que sí? Seguridad. Ok, seguridad. ¿Qué les dices? Pues llegar y ser seguro, tener verbo. Ok. Y, pues no sé, ¿qué más? A ver, digamos que le estás escribiendo en este momento a una chica que te quieres ligar. ¿Qué le pones después del hola, obviamente? Pues primero le pregunto cómo está. Ok. Y ya conforme vaya pasando la plática ya le voy tirando más. O sea, ligue. Ok. Ajá. Oye, ¿y lo has hecho muchas veces? No. ¿No? ¿Por qué? Porque prefiero hacerlo en persona. ¿Y le has entrado a la onda de las aplicaciones o no para ligar? Pues sí, a Tinder. ¿A Tinder? ¿Y qué onda? Bueno, pues no me gusta tanto. ¿No? ¿Por qué? Pues se me hace aburrido. ¿Sí? Ajá. ¿Qué es lo que se te hace aburrido? Pues sí, tienes que darle like a las personas y si concuerdas con ellas, les puedes mandar mensajes. Ok. Pero, pues, luego las chavas son muy mamonas o tienen miedo porque son aplicaciones, no las conoces en persona. Exacto. Bueno, pues ahí están los consejos de Miguel. ¿Ligas en la red o no? No. ¿Por qué no? Porque tengo pared. Ok. ¿Y si no tuvieras pareja? Pues... No. ¿No? ¿Y nunca le has entrado a la onda de las aplicaciones, si no, nada más como para para curiosear? Pues no, no me llama mucho la atención ese tipo de aplicaciones. ¿Qué es lo que no te llama la atención? Buscar, este, pareja por internet. No. ¿Te gusta como la dinámica esta de a ver que haya la red onda porque así trabajan las aplicaciones esas? Pues no, pero de hecho así fue mi relación. Fue por red. Entonces sí lo has hecho, a ver, cuéntanos. Bueno, sí, fue que mi novia me mandó solicitud por amigos en común, ella estudió aquí. Entonces cuando salió me envió la solicitud y empezamos a platicar y nos conocimos fuera de la escuela. O sea, pero tú todavía no estudiabas aquí en Teco Universitario. Sí, 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 el mes que yo entré, ella salió, ya nos conocimos y poco a poco fuimos creciendo la relación. ¿En qué red fue? ¿En Facebook? Facebook. Órale, ¿y qué fue lo primero que te puso? Porque dices que ella dio la iniciativa, ella te manda la solicitud y luego ¿quién mandó el primer mensaje aquí? Sí, yo, porque vi que tenía amigos en común de un grupo donde yo tocaba, entonces dije pues si va a ir al evento ya vamos juntos y nos conocemos. Ah, pues ahí está. Él, él sí es fiel. Entonces ni le manden solicitudes ahí con intenciones malas. Muchísimas gracias. ¿Cómo es una foto de un chavo perfecta así para que te pueda ligar en internet? La que veas en Facebook o algo así. Con buen perfil. Buen perfil, ¿cómo buen perfil? Ah, pues no sé, que no se vea tan fresa. Que esté como de, estoy normal, aquí te mandamos una foto. O sea, no el super filtro y así. Ajá, no, o sea, lo más natural posible. A ver, ¿y cómo le haces tú para ligar en internet? Ay, no, yo no lo hago eso. No lo hago eso. Ella, ella se persigna, ¿por qué no lo haces? Porque no. ¿No te gusta? No. ¿Mi aplicacióncita, el Tinder ahí, nada? No. ¿Por qué? Porque no, soy más así. Sí, de contacto. Sí. ¿Cómo le haces para ligar en internet? Ah, no, no sé. No, no, creo que no. ¿No lo han dicho? No. ¿Y nunca te han intentado ligar en internet? Sí. ¿Qué te han dicho? Ah, ¿te ves bonita en tu foto o algo así? Sí. ¿Y cómo, cómo, cómo es como tu perfil? O más bien, pues sí, el perfil de chavo que tú dices, ah, a este sí le contesto el mensaje. Tiene que estar guapo. Ok, primero guapo, ¿y después? Que escriba bonito la ortografía. Luego escriben así, medio raro. Eso, eso es muy, muy interesante porque muchas, muchas chicas, y también chicos, no se fijan en la onda de la ortografía, pero deben hacerlo, ¿qué más? A ver, guapos, buena ortografía. ¿Qué más? Ah, no sé, que no sean tan lanzados. No, ¿entonces cómo? Pues primero conocernos poquito y ya después, no sé. O sea, que vayan despacito como la canción. Despacito. ¿Sí? Ok, bueno, a ver, y si un día te llega un chavo por internet, ¿qué vas a hacer? Bueno, es que soy muy seria y se ve como grosero. Y pues se van. ¿Se van? ¡No los ahuyentes! Mira, unas quieren, unas quieren novio y tú los bateas. Algo así. ¿Algo así? Bueno, entonces, ¿qué debe tener un chavo así como para que te le diga? Y independientemente de que sea en internet o no. Ay, pues lo tengo que conocer. Por lo general, más con la escuela o algo así, ¿no? Que ya los vas conociendo. Y bueno, yo, pues ya como su forma de ser. Ok. Y me gusta que no sean tan, o sea, que se cuiden su persona. Ok. ¿Y qué más? Pues es lo principal que me fijo. Oye, ¿y qué dicen tus papás de liga en internet? Es que pues siempre son así los papás, ¿no? De que se preocupan mucho por cómo manejan las redes sociales y cosas así. Pero como que también uno sabe como qué tanto es el límite que puede llegar a ser y cuál es el que... ¿Cuál es tu límite? O sea, no aceptar a cualquier desconocido. Ok. O sea, también cuando te miren la solicitud, te aparece tantos números o tantas personas en común con esta persona. Regularmente acepto personas que pues ya conozco o voy a conocer después. Oigan, pues le van ganando a los chavos, ¿eh? Porque los chavos se quedan más cortitos con lo que nos platican. Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver qué nos cuentan en la calle. Oye, Fernanda, a ver, dinos, ¿tú ligas en internet o no? No. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo... Bueno, para mí es mejor ligar en persona que ligar en internet. Pero sí te han llegado los chavos por internet, ¿no? Sí. ¿Qué te dicen o qué? Pues empiezan con su... Ay, amiga, estás bien bonita y no sé qué. Y es como... Pues si me quieres hablar, háblame en persona, ¿no? Pero a veces son medio manchaditos, ¿no? Sí, porque... Ok, llegan y dicen... Ay, amiga, estás bien bonita y no sé qué. Pero empiezan con sus cosas de pedir cosas aparte. ¿Cómo qué? Pues, siendo sincera, sus packs. Ok. Que es demasiado tonto para mi gusto. O sea, ¿te los mandan? No, no me los mandan. O sea, hay alguno que otro que sin preguntarme me lo manda. Y es como... Ten respeto por ti mismo. No, pues es que lo que quieren es que tú les mandes algo. Pero, a ver, cuéntame. ¿Y qué opinan? ¿Tus papás han hablado alguna vez esto de ligue en internet o no? No, la verdad no. ¿No? No. Oye, ¿y si llega así, no sé, el chavo así, el que tú dices... No, es que ese sí, yo... Si se me pone enfrente yo le digo que sí. ¿También le vas a decir que no? ¿O depende? Depende. Depende más bien cómo me hable. Si es con respeto, pues chance. Ahí está. Ahí está. Es que, ¿sabes qué? Ustedes van ganando. Porque hemos entrevistado también chavos. Y nomás dicen que sí a todo. Pero no nos dan. Ustedes sí como que saben a quién sí y a quién no. ¿Y le has entrado a la onda las aplicaciones alguna vez? Por lo menos, por curiosidad. No. Tampoco, ni Tinder, nada. No, no, no. Órale, pues ahí está Fernanda. También dice, no a ligue por internet. Bueno, pues ahí está. Realmente, como que no encontré mucho consejo para ligar en la red. Bueno, sí uno que otro. Pero me contaron por lo menos sus experiencias. Y eso está padrísimo. Los invito a que opinen en las redes sociales. En Twitter nos encuentran como arrobaesculptvmx. Agradezco a nuestro patrocinador oficial, Tech Universitario, por todas las facilidades para hacer estas cápsulas. Y por supuesto.